No, vamos a aclarar que esto no es una inauguración, sino es una visita del señor gobernador para que podamos poner en funcionamiento la planta, para el que vea realmente cómo funciona la planta, no estamos haciendo ningún acto, pero el gobernador quiso ver la planta y aprovechamos y realmente estamos muy contentos por eso. En ese sentido, ¿qué es lo que se realiza puntualmente en esta parte de la provincia de Córdoba? Bueno, lo que acá se va a hacer es la clasificación, el reciclado de residuos sólidos urbanos, específicamente la bolsita que todas las amecas o los hombres que la sacan a la noche de la cocina, eso viene acá, se clasifica y se saca lo que es aprovechable y se recicla. O sea, obviamente esto después da un beneficio económico. Con esto estamos combatiendo los basurales a cielo abierto, focos de grandes contaminación, entre otras cosas, principios de incendio, degradación del medio ambiente, que el gobierno de la provincia de Córdoba, en una resolución, creo que es muy importante, nos da la oportunidad a los pueblos del sur del departamento Río Cuarto, de tener esta planta y poder terminar con nuestros basurales a cielo abierto. De alguna forma fomentar un poco más el tema de los puestos de trabajo que se utilizan en este sector. No, no cabe ninguna duda, porque acá nosotros estamos contigo a nuestro basural y hay gente que trabaja junto a cosas en condiciones que son bastante deplorables. Acá como ustedes ven, hoy es un día pésimo para la visita del gobernador, porque hay un viento bárbaro, y ustedes ven que acá las condiciones de trabajo son completamente distintas y van a estar en un puesto con un sueldo, con una obra social, con una mutual, que las condiciones son completamente distintas. Intendente, ¿esto tiene que ver con una conciencia colectiva en uso de los residuos, de tratar de cuidar el medio ambiente? Sí, no cabe ninguna duda que hay una tendencia en los últimos años de cuidar el medio ambiente, nosotros lo estamos haciendo. Aparte de esto, nosotros empezamos la recolección de los residuos electrógenos para complementar todo un sistema que tiende a que nosotros empecemos a conservar la gran riqueza que tenemos, que es el medio ambiente. Y que desgraciadamente, queriendo o no queriendo, porque esto ha sido de los basurales una costumbre de por vida, que tengamos conciencia de que esto es el futuro, el medio ambiente es nuestra vida, y que empecemos a cuidarlo, como creo que cuando esta planta esté en funcionamiento lo vamos a hacer.